Y bueno, vamos con más información porque Irina Baeva es rechazada en el programa hoy. Mira, salimos, como dicen por ahí, de Guatemala, ¿eh? Libia. No, Irina Baeva. También Irina. Es que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Estaba Lidia Brito, estaba Lidia Brito primero esta semana, fue súper criticada, la gente la atacó muchísimo. Decían que cómo era posible que si le estaban lavando o limpiando su imagen, ya ves que la imagen la tiene muy sucia, Jesús. Hay que meterle mucho detergente porque de veras la gente en este momento no quiere a Lidia Brito. Y entonces ahora ya no está de conductora invitada Lidia Brito, pero pusieron a Irina Baeva. Pusieron a Irina, tan atacada que es Irina Baeva de toda la vida, de siempre, por la raíz de lo de Gaby Soto. Y ahora, pues dicen justamente que cómo es posible que sustituya a esta Lidia con Irina. Vaya, las dos tienen una imagen muy, muy sucia. ¿Cuál está más quemada, la de Lidia o la de? Yo creo que la de Lidia, ¿no? ¿Quién sabe? Porque la de Lidia hubo sangre y ataque. Pero también la de Irina. Acuérdate que Irina, el hecho de haberse metido con un hombre casado, que lo negaban. Y luego como están las hijas de por medio y todo lo que pasó alrededor. Y ahora mi fotógrafo de Cancún ya lo andaban mandando al otro mundo. Pues las dos están, las dos son extranjeras, ¿no? La una es rusa y la otra es cubana. A ver, ustedes que, a ver, y descontrolemos el chat. Momento de descontrolar el chat, muchachos. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién está más quemada? ¿Lidia Brito o Irina Baeva? Pongamos una L o una I. Dice Ilse Villaca, ¿quién será la siguiente conductora? Laura Bozzo, Alfredo Adame, aprovechando que no está Andrea, ¿no? Pues no lo dudes. Oye, pues es que Andrea, se supone que están sustituyendo a Andrea, ¿no? Andrea tiene una imagen muy pulcra, muy cuidada. Fuera de lo del dólar, su imagen siempre ha sido bastante cuidada. Y entonces la sustituyen con Lidia Brito, que viene de un escandalazo. Y luego a Lidia Brito. Sí. La cambian por Irina, que también viene de otro bien fuerte. Pues no se lo merece Andrea, ¿no? No, oigan, pongan a alguien bien, como Maribel Guardia. Alguien muy querido, ¿no? Maribel Guardia se está muy seguido. Sí, Erika Buenfil. Podría ser. Laura Flores. Pues también se está recuperando de la quemada. Ay, es cierto. ¿Qué le pasó en el pie? ¿La atropellaron, no? Pues le pasó una llanta, bueno, un carro. Ajá. Sobre el pie y se lo dejó, pues, para llorar. Pobrecita, Laura. Mostraba en Instagram, era muy fuerte. Oye, pero hay gente muy querida en el espectáculo que puedes poner, por supuesto, en lugar de estas mujeres. Pero pues es Magda Rodríguez, le gusta el morbo, el escándalo, dicen aquí. Es que de veras, bueno. Alejandra Leite, muchas gracias por tu donativo en verde. Dice, hola chicos guapos, me extrañaron ayer. Yagi presente, Alexito, me encantan las canciones, de verdad te felicito. Mi novio, Jesús, sí, love you. Gracias. I love you, ya di like. Ya di like, dice Alejandra Leite, que si le extrañamos el día de ayer y que, por supuesto, está aquí, como siempre, en el chat. Y gracias por lo que dices sobre las canciones que he sacado. Muchas gracias. Pero bueno, Irina Baeva, a ver, yo veo aquí en los comentarios, a ver, yo veo aquí más. Creo que, creo que gana Livia, eh, de no querida.